Siete de la mañana con nueve minutos y Daniel Legarda, viceministro de producción y comercio exterior, nos acompaña a esta hora aquí en Telediario. Bienvenido, viceministro. Gracias por estar en este espacio. Un buen día, muchas gracias por esta invitación. Un cordial saludo a toda la audiencia en el nacional. Muchas gracias, viceministro. Bueno, retomamos el tema que estábamos tratando hace pocos minutos, esta decisión de la aduana china de evitar el ingreso de un cargamento de camarón ecuatoriano, donde se habría encontrado rastros de coronavirus. ¿Cuál es la posición del gobierno ecuatoriano frente a esta decisión que ha adoptado la aduana del país, del gran país asiático? Bueno, recibimos con muchísima preocupación, como no podía ser de otra forma la noticia, y se ha llevado al máximo nivel, como ha sido ya expuesto también. El presidente de la República ha enviado una misiva directamente con su contraparte, con Xi Jinping, para manifestar un poco esta preocupación y efectivamente poder encontrar también la solución de manera conjunta. Cabe primero mencionar, Fabricio, que no existe evidencia científica de que el COVID se transmita por alimento. Esto está demostrado por la FAO, por el CDC, el Centro de Estados Unidos, por muchas organizaciones internacionales que están dentro del tema sanitario, ratifica que no hay evidencia de que esto sea así. Por lo tanto, lo primero es manifestar esto y la seguridad de que hay cómo consumir alimentos con el debido cuidado del caso, la limpieza que siempre hay que tener. Pero en el caso de nuestros productos de exportación, se siguen estrictísimos protocolos, no solamente los que están relacionados con las normas internacionales, sino que también hemos implementado desde el COE algunos protocolos para la bioseguridad. Y adicionalmente, en la cadena acuícola se implementó un acuerdo ministerial que tiene algunos requerimientos aún más altos para la cadena acuícola, para cuidar justamente de la bioseguridad. Y es por eso que no se han reportado incidentes, no se han reportado casos. El reporte de la aduana de China lo que menciona es que se han encontrado rastros de trazas del virus en las paredes de un contenedor y en el exterior de las cajas. De acuerdo al ministro de Salud, a quien lo tuvimos en una rueda de prensa, como nosotros en el ministerio la semana anterior, estas trazas, digamos, no son organismos vivientes como tal. Y esto se demuestra también en el hecho, o se respalda en el hecho de que el camarón viajó durante 20 días o 50 días, entre 20 y 50 días de tránsito a menos 20 grados centígrados. Entonces, no hay forma de que allí pueda sobrevivir como tal o pueda vivir como tal un virus. Pero dicho esto, no se encuentra el virus en el camarón. La aduana China mismo, en sus datos, en su información, menciona que se han tomado alrededor de 280 mil muestras entre el contenedor, entre los empaques externos e internos y el mismo camarón. Y de esos resultados se encuentra un resultado positivo en las paredes internas del contenedor y cinco resultados positivos en los empaques externos, en la caja de los envíos del contenedor. Y ojo, no es del virus, es de las trazas del virus, que como menciono, esto no tiene una significación de que pueda ser transmisible. Es más, la misma autoridad china advierte que estos hallazgos no significan que sean de alto riesgo de contagio. Por lo cual, nosotros creemos que aquí debe revisarse toda la información. Desde hace algún tiempo atrás, hemos manifestado a la autoridad china toda nuestra voluntad para poder resolver cualquier duda respecto a la información que tenga el país, que tenga la aduana, para que se pueda comprobar el cumplimiento de los altísimos estándares a los que me he referido. De hecho, tenemos pendiente poder concretar algunas visitas virtuales que se han ofrecido y puesto a disposición de las autoridades chinas para realizarlo lo antes posible, con traductores, pudiendo revisar cada detalle de las instalaciones, conversando con las autoridades, evidentemente, pero para sustentar y demostrar que nosotros cumplimos con todos esos estándares sin ningún problema, Fabricio. Viceministro, ¿se descarta entonces que este hallazgo de trazas del virus se haya encontrado al interior de los paquetes donde se enviaba el camarón? ¿Solamente se determinó estas trazas de manera externa, no el producto contaminado como tal? Absolutamente. Y nuevamente, son trazas, no quiere decir que es el virus. Y, por ejemplo, poniéndolo en las paredes del contenedor afuera y cinco que se encontraron en algunas cajas, estamos hablando de seis resultados positivos de alrededor de 280 mil muestras, y las tomadas. Esto representa un porcentaje ínfimo, ínfimo. No me alcanzan los ceros para el porcentaje positivo, lo que demuestra que Ecuador viene haciendo las cosas bien en términos de inocuidad y de control de la bioseguridad en sus embarques para las exportaciones. El mundo, por lo tanto, puede estar seguro de que Ecuador va a seguir proveyendo de alimentos y alimentos de calidad y con todo el cuidado que se requieren. Nuevamente, esto no hay evidencia científica de que en el alimento se transmita como tal el virus. Por lo tanto, se respaldará toda la información que requieran las autoridades. Esto se ha llevado a la preocupación al máximo nivel. Como no podía ser de otra forma, el gobierno está apoyando al sector exportador, apoyando a los problemas que se puedan presentar. Hemos estado coordinando acciones entre el ministerio, la cancillería, nuestra embajada allá, las autoridades de salud, evidentemente, y el sector privado, lógicamente, para poder tener toda la información requerida por las aduanas al día y que pueda haber tranquilidad del consumidor y de la autoridad china y de la autoridad nacional, igualmente, para saber que el producto cumple con todos estos estándares. China es nuestro principal mercado para la exportación del crustáceo. Estamos hablando de que alrededor del 60% de los envíos van a ese país y, por lo tanto, es un monto significativamente relevante para el ingreso de divisas anuales. Claro, completamente. Viceministro, quisiéramos tener una claridad. Esta no es una sanción para el camarón ecuatoriano de forma general. Se ha decidido suspender las exportaciones de tres empresas puntualmente ecuatorianas hacia el mercado chino. ¿Esto significa que el resto de empresas que están exportando el camarón hacia China y hacia otros países está continuando de manera normal? Esto menciona igualmente el comunicado formal que se recibió de la aduana china, de la dirección de administración de aduanas china, por parte de nuestra embajada en Beijing, advirtiendo que son tres establecimientos, no son empresas, son establecimientos. Fabricio, hay una diferencia en esto, que han recibido esta suspensión de su código para poder importar. Esas representan un poco menos del 30% del total de exportaciones de camarón a la China, pero el resto puede seguir exportando. Ahora, nos preocupa también, y también ha sido transmitido este malestar y esta preocupación a las autoridades, que haya un mensaje en el interior de China de que no es seguro consumir el camarón. Ha pasado ya con el caso del salmón en Chile en alguna medida y estamos viendo también que está sucediendo un poco con el camarón, un mensaje al interior de que no es seguro consumir el camarón que viene de Ecuador, lo cual es completamente falso y eso evidentemente genera un malestar, genera una preocupación en la industria porque hemos, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio, con inversión, con años de preparación, de tecnificación, de investigación, lograr posicionar con mucho prestigio nuestro camarón, con mucho prestigio nuestros productos en el exterior, al igual que el banano, al igual que muchos otros. Y claro, que se pretenda de alguna forma desprestigiar de esta forma, sin duda ocasiona una molestia para el país, para la industria, para todo ese esfuerzo que se ha hecho. Esperemos que esto se pueda solventar. La carta al más alto nivel del presidente con su homólogo creo que es una buena señal de que eso se está buscando esa solución lo antes posible y evitar que esta propagación de noticias que no tienen asidero científico ni técnico puedan terminar de dañar una industria tan importante para nuestro país. ¿Cuánto ha significado de merma en ingresos económicos por esta decisión adoptada por la aduana china frente al producto que se ha determinado con eventuales hallazgos de trazas de COVID-19? Desde que empezamos a recibir notificaciones de que había problemas para el ingreso, la autorización de la importación en la aduana china hace alrededor de casi dos semanas, estamos hablando de que había alrededor de 80 contenedores, perdón, de 800 contenedores en puerto ya allá al llegado en la aduana china y otros 1.200 en tránsito. Por lo tanto, estamos hablando de alrededor de unos 2.000 contenedores que tenían este problema. Eso representa más o menos alrededor de 200, por poner una cifra redonda, 200 millones de dólares que no se sabían si se puede o no exportar. La noticia, como hemos mencionado, Fabricio, es que solo hay la sanción para estos tres establecimientos que buscamos que se levante lo antes posible, comprobando toda esa información que estamos seguros se va a respaldar, pero el resto de empresas sí puede exportar. Nosotros estamos obteniendo, nuevamente hemos insistido a la dirección de aduanas china de que nos ratifique que el resto de empresas no tienen ninguna sanción y no deberían tenerlo porque la notificación oficial fue la suspensión de tres establecimientos, pero no de los otros establecimientos que están registrados. Por lo tanto, pueden exportar, pero nuevamente estamos insistiendo con las autoridades de aduana para ratificar que esto efectivamente es así. Caso contrario, pues otra vez pondremos allí nuestra preocupación y malestar porque evidentemente eso no debería darse, sería una restricción bastante arbitraria del resto de establecimientos que podría darse y esperamos que eso efectivamente no esté siendo así. Cabe resaltar también aquí, Fabricio, que estos tres establecimientos a los que ha sancionado la aduana china o a los que ha suspendido su importación se suman alrededor de otros 26 establecimientos a nivel mundial de productos como carne de pollo, carne de cerdo, salmón y demás en plantas que están ubicadas en Brasil, Estados Unidos, Canadá, entre otros países también. Es decir, hay un tema un poco más amplio aquí de este temor por la posible contaminación de coronavirus que se ha dado con otros establecimientos pero que nuevamente se ratifica a través de todas las instituciones que mencionan el FAO, el CDC, el Instituto de Pesquerías de Estados Unidos, muchísimos que mencionan que no hay evidencia científica de que el virus se transmite a través de los alimentos. Viceministro, para tener una mayor y mejor comprensión de este tema, usted ha mencionado y aclarado que no son tres empresas las que están en este momento impedidas de enviar el producto del camarón ecuatoriano al mercado chino, sino tres establecimientos. ¿Cuál es la diferencia entre establecimientos y empresas? Una empresa puede tener varios establecimientos, Fabricio, porque puede tener varias plantas, me refiero de empaque del camarón, es lo que sucede. Entonces, aquí han sido tres establecimientos los sancionados, pero los demás establecimientos pueden seguir exportando. De acuerdo, Viceministro. Entendemos que el 84% del camarón ecuatoriano llega al mercado asiático. De este 84%, al menos el 60% va a China, pero también va a un 9% a Europa, un 6% a Estados Unidos y algo más, un poco más del 1% a los países de la región de América. ¿Qué es lo que pasa con el envío del camarón a estos otros mercados que no sean el asiático? Bueno, se continúa dando, ha habido una afectación también de la demanda en alguna medida por los propios efectos que ocasiona el coronavirus, pero respecto al consumo, por ejemplo, restaurantes en donde nuestro producto tenía un gran asidero, están cerrados o están funcionando a un nivel menor, a su capacidad menor, eso evidentemente presenta una reducción de la demanda. Pero en lo que son autoservicios, supermercados y demás, la demanda se ha mantenido incluso en alguna medida en ciertos canales ha aumentado. La gente va a supermercados para abastecerse de comida, eso ha seguido abierto en todo el mundo mientras está en sus casas en la cuarentena. Entonces, eso se podría decir que se mantiene relativamente estable y hemos procurado que efectivamente sea así, manteniendo la cadena de logística para la exportación e intentando solventar los problemas que presentamos, sobre todo al inicio de la pandemia se presentaron algunos problemas en la cadena logística, pero en el trabajo conjunto sector público y privado hemos logrado superarlas. Hoy día tenemos una cadena logística que está funcionando prácticamente con normalidad. Sí se siente la baja de la demanda y se sentirá un poco más en los próximos meses. Las cifras oficiales que tenemos son al mes de mayo, en donde vemos un comportamiento todavía positivo, muy positivo de la balanza comercial y de las exportaciones no petroleras. Hay un crecimiento de 10% de las exportaciones no petroleras, mientras que del lado de las importaciones no petroleras hay una caída de casi 22%. Tenemos una balanza comercial favorable, somos de los pocos países en la región que ha logrado tener ese desempeño y se ha dado gracias al esfuerzo sobre todo de los exportadores, de los productores que han seguido colocando producto, han seguido colocando alimento sobre todo en los mercados internacionales y el gobierno que ha procurado primero mantener la operación. Estas empresas han estado operando desde antes de la pandemia y no han parado en un solo día. Procuramos desde el inicio que todas las condiciones de bioseguridad se respeten, hicimos algunas visitas de inspección para las plantas para ver que esto efectivamente se verifica. Eso dio garantía también al mundo exterior, las oficinas comerciales, las embajadas enviaron una visiva, incluso con un video promocional respecto a los procesos que se están cumpliendo en Ecuador y eso ha permitido que sigamos, insisto, colocando nuestra oferta exportable sin mayores problemas. Esperamos que esto pueda igualmente normalizarse en el caso de China. Pues creo que está más que garantizado que nuevamente las empresas cumplen con todos los criterios de bioseguridad y el gobierno lo respalda también con la misión de estos protocolos y de otras normas, inclusive que como he mencionado en el caso de acuacultura se requiere también de cumplimiento adicional al protocolo. Viceministro, sin duda entendemos la preocupación que existe en otros mercados, en el mercado chino por la presencia del coronavirus, país en donde por cierto se presentó lamentablemente este virus que ha afectado a todo el planeta incluidos nosotros como país. Entendemos esas medidas estrictas que cumplen los países a nivel internacional sobre el mercado internacional, pero ¿qué pasa con Ecuador? Ecuador también está manteniendo esta rigurosidad para el ingreso de productos de otros países hacia nuestro mercado para evitar este tipo de inconvenientes y de amenazas también frente al coronavirus. En los protocolos logísticos que se llevan adelante en los puertos hay toda la desinfección para el caso de los contenedores, por lo tanto en respuesta concreta esto es sí. La importación de alimentos que realizamos es relativamente poco en relación al total que importamos son productos elaborados también en su mayoría algunos insumos para industrias y demás. Entonces el riesgo allí también es bajo pero revisamos constantemente que esto efectivamente se cumpla y demás. Evidentemente también las capacidades de testeo respecto a esta comprobación por ejemplo son muy limitadas para nuestros países digo en general América Latina no solo Ecuador en relación a lo que pueda ser un país como China o los mismos Estados Unidos etc. en este testeo pero yo creo que aquí también hay un pánico infundado respecto a este potencial contagio como tal sobre todo en lo que tiene que ver con alimentos y que van congelados Fabricio recordemos que los alimentos van con una capa de hielo en este caso al ser un alimento que es perecible va con una temperatura mucho más baja que el resto de productos 20 grados centígrados debajo de cero que garantiza esa inocuidad y que cualquier cosa que pudo haberse que pudo haber estado en el contenedor pues llega completamente inhabilitado de acuerdo a los criterios que utiliza el mismo el Ministerio de Salud esas trazas no tienen vida como tal eso se ratifica también en lo que menciona el informe de la dirección de aduanas de China de acuerdo muchas gracias viceministro por la información compartida a ustedes un gusto a seguir consumiendo nuestros productos así es y continuaremos trabajando en el gobierno para garantizar que esta situación se solventa y que nuestras exportaciones continúan teniendo su prestigio en los mercados internacionales de acuerdo muchas gracias Daniel Legarda viceministro de producción y comercio exterior del gobierno nacional por ofrecernos información relacionada a la decisión de aduanas de la China de prohibir el ingreso de producto de camarón ecuatoriano a su mercado por parte de tres establecimientos ecuatorianos que envían este producto hacia el mercado asiático si